La alcaldía distrital a través de la Secretaría de Medio Ambiente estableció un convenio con la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS para reactivar de manera gradual la red de monitoreo de calidad del aire en la ciudad. En el próximo semestre estaremos iniciando con el monitoreo de dos parámetros, PM2.5 y PM10 y con las próximas inversiones esperamos ir fortaleciendo este sistema de vigilancia de calidad del aire para que al final del cuatrenio esté totalmente operativo. Laura Herrera, Secretaría de Medio Ambiente, aseguró que la medición de la calidad del aire iniciará en una primera fase haciendo el estudio en dos puntos de la ciudad. La Corporación Autónoma de Santander será la encargada de los monitoreos. Vamos a iniciar con dos estaciones de monitoreo en dos puntos de la ciudad previamente determinados con la autoridad ambiental. Importante contarles que los equipos quedan en custodia como dato de la Corporación Autónoma de Santander y con ellos van a estar monitoreando, haciendo el control de la información y el mismo va a ser transmitido a nosotros acá a la alcaldía para empezar a hacer seguimiento. Desde la Secretaría de Medio Ambiente se asegura que estos estudios son importantes para que las autoridades y la ciudadanía en general conozcan de primera mano la calidad de aire que se respira en la ciudad. Inicialmente serían dos estaciones para que al final de este cuatrenio tengamos ya las cuatro estaciones como estaba anteriormente el sistema de vigilancia de calidad de aire. En el primer semestre del año 2021 se iniciará en dos puntos el monitoreo de material particulado y se espera seguir adquiriendo más equipos con el fin de fortalecer el sistema y llegar a más puntos de la ciudad.